Buenas tardes. En esta ocasión les voy a estar explicando una estrategia muy útil para incrementar su vocabulario, específicamente del idioma inglés. En esta ocasión voy a estar utilizando prefixes and suffixes to build new words. Entonces, como vemos aquí tenemos los prefijos y tenemos los sufijos. Cada uno de ellos tiene un color que los distingue. De acuerdo al color, es la función que ellos tienen en la construcción de palabras. Ya, voy a estar cubriendo todos los que tenemos aquí en el orden que aparecen. Desde under, dist, over, on, etc. Pero, ¿qué significa cada color? ¿Qué significa el color que ellos tienen? Bien, de acuerdo a esta tabla, todos los que tengan el color orange van a hacer la palabra, estos van a convertir la palabra a la que ellos se le añaden en adjetivos. Los de color turquesa cambian la palabra a sustantivos. Las que son de color rojo cambian la palabra a adverbios. Los de color verde cambian la palabra a la cual ellos son añadidos a verbos. Y los del color morado le dan un sentido negativo a la palabra que se le añade. Básicamente, estas son partículas que vamos a estar añadiendo a la palabra genérica. Una palabra que podremos colocar en el centro. Y vamos a construir una nueva palabra. Una o incluso hasta seis u ocho palabras nuevas. Ya. Entonces, para ello debemos entender esto. La característica de la palabra genérica. Pero antes de ir allá, voy aquí a esta tabla. Esta tabla es muy importante porque esta tabla me dice esto, under, por ejemplo. ¿Qué significa? Le dan el significado en español y con qué o con cuál palabra la vamos a estar usando. Generalmente, under, en este caso, significa poco. No es la preposición ya, under, que significa debajo de. Por ejemplo, the chair or the pencil is under the chair. Ya aquí estaría actuando como una preposición, pero en este caso son prefijos. Prefijos porque van delante de la palabra. Delante de la palabra. Y los sufijos que van después de la palabra genérica. Entonces, esta tabla es de suma importancia que el que quiere aprender o mejorar su vocabulario debe aprender en esta tabla. Lo que voy a hacer hoy es, voy a explicar de qué manera yo voy a utilizar estos prefijos y sufijos en las siguientes palabras que tengo acá. Primero debemos determinar cómo les dije, con qué palabra estamos trabajando. Por ejemplo, yo voy a empezar con verbs. Esta es la característica de la palabra genérica que debemos estar colocando aquí, si queremos, ¿no? Podemos colocarla aquí. Entonces, voy a empezar con, voy a empezar construyendo. Como tenemos la palabra genérica, erase. E-erase. Erase significa borrar. Ya, erase. Erase. Entonces, ahorita mismo la característica de esta palabra es un verbo. Ese es un verbo. Entonces, vamos a la tabla. Dice que toda la de color verde vuelve en las palabras verbos. Obviamente no podemos utilizar las verdes porque ya la palabra con la que estamos trabajando es un verbo. Así que no podemos utilizarla. Ya, no podemos utilizar los, los sufijos o los prefijos que vuelven las palabras verbos. En este caso no podemos utilizar ice. No podemos utilizar if I. No podemos utilizar en. No se puede utilizar, eh, 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 sí. En este caso sí, no podemos utilizarla. Pero, over y under, eh, sí podemos utilizarla. En este caso sí podemos utilizar las, lo que son los pre, eh, los prefijos over y under. Sí podemos utilizarlas con los verbos. Vamos a iniciar con, eh, vamos a iniciar con, por ejemplo. Eh, y, rey, erasable. 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 Ya, así vamos a la tabla. Erasable. Dice que erasable se puede utilizar con verbos. Aquí está. Y significa la traducción en español es que se puede. Entonces, hemos formado una nueva palabra, un adjetivo, porque lo vuelve adjetivo. Adjective erasable. Right. Erasable. Erasable. Algo que se puede borrar. Dice que erasable se puede usar con verbos. Erasable. 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 Dice que erasable se puede usar con verbos. esta esta tinta es un borrable o se puede borrar ya y eso podemos formar otra palabra vamos a ver qué otra palabra podemos utilizar aquí vamos a ver con vamos a ver aquí podemos utilizar el ed vamos a ver la característica del ed vamos a la tabla exacto dice que se puede utilizar con verbos aquí está clarito el uso vamos acá y ponemos y reyes y reyes y reyes también es un adjetivo vuelve los verbos en adjetivos o el pasado simple por ejemplo sí y reyes sí y reyes de la razón o podemos utilizarla como adjetivo de ti y reyes la razón y reyes la razón aquí es un adjetivo porque está calificando la palabra o el sustantivo la esa lección y reyes de la son por ti y reyes la razón vamos a utilizar otro verbo vamos a ver qué otro verbo puedo utilizar aquí vamos a utilizar el verbo break break a ver cómo podemos está el verbo break break significa romper ya break significa romper romper vamos a ver de qué manera podemos volver este verbo o crear nuevas palabras con este verbo vamos a ver vamos a utilizar los prefijos vamos a utilizar los prefijos por ejemplo vamos a utilizar on on luego bajo dice que on le da un significado negativo a la palabra que se le añade o sea lo lo opuesto el antónimo vamos a ver con qué lo puedo utilizar siempre debemos visitar esta tabla para ver con qué lo puedo utilizar on no o des y lo puedo utilizar con verbos entonces me voy a ir aquí break es un verbo un verbo entonces puedo utilizarlo con esta palabra on break break es romper on break y ahí es algo que no se puede romper a un break on break un break incluso puede añadir un breakable algo irrompible un breakable o algo que se puede romper sería break breakable breakable this rule is breakable this policy this policy is un breakable this policy is un breakable y estamos añadiendo un prefijo un y estamos añadiendo un sufijo un breakable y estamos construyendo incluso dos palabras aquí no como el ejemplo un breakable y breakable o algo que es demasiado rompible vamos a utilizar over over break over breakable right over break over breakable or on breakable over breakable también podemos volver los verbos en sustantivos cómo podemos hacer eso vamos aquí vamos aquí con la partícula ing ing vamos a utilizar vamos a utilizar el verbo learn vamos a utilizar el verbo learn 3 vamos a utilizar el verbo learn learn ya es un verbo y significa aprender el verbo significa aprender entonces como podemos volver esto en un sustantivo learn learning is fun learning is fun como vemos aquí lo hemos vuelto un sustantivo learning is fun aprender es divertido o queremos decir o escribir is o reading 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 is reading is great aquí vemos estamos volviendo el verbo en un sustantivo sustantivo everything is great learning is fun ya es muy importante conocer esta o podemos también mezclar podemos utilizar learn 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 learnable lo podemos volver un adjetivo ¿eh? un adjective un adjective podemos volverlo un adjetivo o si yo quiero cambiar el significado de la palabra learn a algo un poco negativo sería unlearn no aprender this is unlearnable this is unlearnable o un learn unlearnable unlearnable is something that is difficult to learn or to be learned right that's fine unlearnable 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 sometimes let me ok unlearnable yeah it's like that algo que es imposible de aprender or it's too difficult right or vamos con el verbo stop ya vamos con el verbo stop podemos crear y puedo hacerlo stop es detener si digo bueno eh un stop es imparable right un stop algo que no se puede detener or stopable stopable ¿eh? algo eh parable o detenible o o you know que puede ser que puede que se puede detener o por ejemplo un 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 stop unstoppable 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 this woman is unstoppable ah this woman is unstoppable 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 también muy importante hay una partícula por ejemplo el er que lo utilizamos mucho con los verbos mucho 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 con los verbos er se utiliza con verbo y con adjetivo pero como estamos trabajando ahora mismo con verbos vamos a enfocarlo hacia los verbos y si nos vamos a la tabla se utiliza con adjetivos y debo colocar aquí con slash verbos y adjetivos pequeños o de una sola sílaba o a veces de dos sílabas esto si lo utilizamos con verbo básicamente para ponerlo más fácil el vuelve los verbos en adjetivos en adjetivos en adjetivos en la persona que hace la acción o en sustantivos vamos a ver vamos a ver aquí stopper stop stopper 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 es detener stopper es algo que detiene eh podría se podría traducir como un 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 no podría decir un obstáculo ¿no? o learn que es aprender learner aquí vamos hablando ya de la persona ya learner por ejemplo read leer reader doctor speak hablar speaker alguien que presenta o alguien que habla speaker present present como verbo vamos a volver a hacer el verbo una persona o un sustantivo sería presente alguien que presenta ya e 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 las palabras con los sufijos y prefijos vamos ahora a trabajar con adjetivos vamos con los adjetivos ahora vamos a poner aquí adjetivos es muy importante conocer la característica de la palabra con la que estamos trabajando si sabemos que estamos trabajando con adjetivos entonces debemos ver la tabla está por ejemplo si estamos trabajando con adjetivo obviamente no podemos utilizar las de color naranja no podemos utilizarlas porque simplemente ya no podemos volver un adjetivo a un adjetivo pero si podemos volver un adjetivo y convertir un adjetivo en verbo vamos a ver cómo se hace eso vamos a utilizar los adjetivos por ejemplo el adjetivo vamos a comenzar con sea que es muy común sad es triste sad es triste sad es triste entonces cómo podemos volver este adjetivo en un verbo vamos a buscar la partícula por ejemplo aquí está en para esto ustedes tienen que estudiar esto no deben deben tener ya la teoría deben estudiarse esto y con qué vamos a utilizarlo mover en vamos a buscarlo en una tabla en 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 aquí está en significa hacer y lo utilizamos con adjetivos y él vuelve a los adjetivos en verbos entonces cómo vamos a hacer esto sad 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 como sad 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 en una traducción literal de esto sería hacer triste pero una traducción más pues ajustada o mejorada sería entristecer entonces sería sad en entonces aquí ya se vuelve pasó de ser un adjetivo a a convertirse en un verbo ya lo podemos utilizar en un verbo ya lo podemos utilizar en un por ejemplo por ejemplo the word the word the word in Ukraine sad 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 aquí vemos cómo lo utilizamos la guerra en ucrania en tristeza a todo el mundo the war in Ukraine saddens everyone luego volvemos a volver verbos aquí está incluso eh podemos volver eh por ejemplo podemos utilizar sad 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 que es el pasado verdad sad and the war in Ukraine sadden everyone saddened or over ahora podemos hacer over sad que lo podemos utilizar con adjetivo en tristecerse o estar triste en exceso over sad or on sad or on sad on sad que es lo opuesto on sad she's on sad or she's not she's not sad she's happy so le da un negativo le da le da el significado opuesto vamos a trabajar con otro adjetivo black un adjetivo muy común colores colores todos los colores son adjetivos black volvemos esto es un verbo sería blacken ennegrecer o obscurecer etc pero puede volverlo adjetivo de nuevo blacken blacken blackenable you know blackenable algo que eso eh que se puede eh que se puede oscurecer que se puede eh eh teñir de negro por ejemplo no entonces incluso también puede se puede colocar el pasado del verbo blacken ¿no? o como adjetivo podemos utilizar la partícula over black oscurecer en exceso especialmente cuando estamos pintando algo over black or on blacken on black on black on blacken ¿ya? on blacken que sería lo opuesto a blacken vamos con los eh fresh vamos con el otro adjetivo fresh creo que ya va a ser el último que voy a explicar para pasar luego a los sustantivos fresh fresco fresco fresh freshen hacer fresco right freshen 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 the ah the scent of vanilla freshen freshen La esencia vainilla refresca el cuarto. Y bueno, aquí podemos jugar con otras palabras. Solamente hay que saber con qué palabras estamos trabajando y con qué podemos utilizar estas partículas. Ahora vamos con los adjetivos, los, perdón, los nouns. ¿Con qué nouns? Vamos con el noun heart. Heart, que es corazón. Heart. Vamos a ver la tablita esta de acá de acuerdo a los colores. Siempre tenemos que ver la tabla de colores primero. Si estamos trabajando con nouns, obviamente no podemos utilizar las partículas que tienen el color turquesa. Pero sí podemos utilizar las que están en color, por ejemplo, naranja. Vamos a ver cuál de ellas podemos utilizar. Y vamos a ver con la partícula less. Vamos a ver less y vamos a la tabla less. Dice que utiliza con nouns. La partícula full también se utiliza con nouns. La partícula ish se utiliza con nouns. Así que podemos utilizar la a. Y aquí también la hood se utiliza con nouns. Entonces vamos a convertir este es un noun. Vamos a ponerle la n. Vamos a darle a ponerle el tag. Y para convertirlo en un adjetivo heart, heartless, heartless, sin corazón o sin sentimientos. También podría traducirse heart because el corazón viene en los sentimientos. She is heartless, heartless, heartless person. She is a heartless person. A heartless person. O podemos hacer hearted. Hearted significa de buen o con corazón. Con o de corazón. Por ejemplo, sería entonces. She is a good hearted person. She is a good hearted person. Ella es una persona de buen corazón. Entonces hearted es de corazón, de buen corazón. En este caso, good. Esto califica también a hearted. Y a person, obviamente. Vamos a continuar con la palabra girl. 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 Dice que la partícula ish también se puede utilizar con nouns. Girl. Chica. Girlish. Girlish. La palabra girl. Girlish. Significa semejante a. La palabra, la partícula ish significa semejante a. Si vamos a la tabla, buscamos ish, significa como uno o como una y toma el significado del sustantivo. Entonces como una chica. Girlish. Por ejemplo, that guy, that boy, that boy, that boy behaves, behaves, girlish. Sorry. Girlish. That boy behaves, girlish. Ese chico se comporta como una chica. O podemos hacer that girl. That girl. Looks. That girl looks boy. Boyish. That girl looks boyish. Que significa esa chica luce como un chico. Ya. Vamos con. Vamos a darle el último ejemplo. El último ejemplo acá. Con la palabra. También es muy importante resaltar la partícula hood. Por ejemplo, mother. Motherhood. Cuando le añadimos la partícula hood a palabras o sustantivos como mother, father, child, childhood, or adulthood. Hood es la palabra hood, indica estados en el desarrollo humano o etapas de nuestra vida. Fatherhood. Fatherhood. Hermandad. Brotherhood. Podemos formar muchas palabras con la palabra hood. Y hood. Y hood. Bien. Así que. Por ahora voy a explicar esto. Eso. Con verbos, adjetivos y sustantivos. Y próximamente voy a estar haciendo otro video con las partículas eyes y phi. Que pues requieren un poquito más de. Voy a tratar de dedicar un video para estas eyes y phi. Y la partícula word. La partícula li es bastante sencilla. Voy a incluirla acá. Esta vuelve a los adjetivos en adverbios. Todos los adjetivos podemos colocarla. Por ejemplo. La partícula li la podemos colocar. Voy a explicarla donde están los adjetivos. Aquí está. Voy a incluirla aquí. Por ejemplo. Significamente. Sadly. Sad es un adjetivo. ¿Verdad? Tristemente. Sadly. Sadly. O. Una palabra. Happy. Happy. Happyly. Felizmente. Esto es bastante sencilla. Con los adjetivos. Happily. Interesting. Interest. Interesting. Interestingly. So adjetivo podemos utilizar la partícula li en todos ellos. Y los volvemos entonces a adverbio. Por ejemplo. She walks interesting. She. Or. They. They walk. They walk. Interestingly. Right. So. So. It's a new way of walking or. They're trying to impress or stuff like that. So. We. We. Are. Estamos. Eh. Calificando. La forma en. Que ellos caminen. O. El verbo walk. They walk interestingly. Right. Bueno. Hasta aquí voy a dejar esta lección de cómo construir palabras. Si tienen alguna pregunta en relación a cómo construir palabras. O desean que haga un video explicando más sobre ciertos sufijos o prefijos. Dejan saber en la sección de comentarios. Gracias y nos vemos en otro video.